Te presentamos Your Skin Bad Better Foundation más Skincare, sin duda tu base de maquillaje para una piel mejor. Your Skin Bad Better Foundation es la base de maquillaje con tratamiento de textura y cobertura media con acabado radiante natural. Desarrollado con cirujanos estéticos y dermatólogos, su fórmula única combina base de maquillaje con tratamiento dejando la piel suave e hidratada. Esta fórmula está enriquecida con ácido hialurónico y glicerina para una hidratación en el momento y duradera. Además, el aloe vera tiene un efecto calmante. La vitamina B5 y E ayudan a fortalecer y a hidratar la barrera de la piel para así poderse defender de los radicales libres. Por su parte, el ácido EPEX hace una ligera y suave exfoliación aportando a la piel un efecto radiante y luminoso. Además, Your Skin Bad Better Foundation está desarrollada con una tecnología nueva de pigmentos híbridos, que aportan mayor luminosidad y crean tonos reales. Además, estos pigmentos tienen un recubrimiento de aminoácidos que hace que el maquillaje dure más tiempo en la piel, evitando además la oxidación. A esto se le añade que los pigmentos tienen un triple proceso de molienda en seco, haciendo que sean mucho más finos y se adapten muchísimo mejor a la piel. ¡Gracias!